La Iglesia Evangélica Pentecostal de Zacacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio una palabra actual que impactará tu vida con usted y su pastor Samuel Olson Bien, volvemos al capítulo 8 versículos 28 al 34 daré un cortico repaso de lo que hablé hace tres domingos para entrar un poquito más en lo que nos toca hoy ¿Qué sucede en estos versículos? Pablo ha hecho un recorrido desde el capítulo 1 hasta este capítulo 8 en que ha desmenuzado todos los detalles que tienen que ver con la salvación con nuestra justificación delante de él cómo ahora vivimos una nueva vida en él y cómo es la realidad de que hay tensión entre el viejo hombre y ahora la nueva realidad y todos la vivimos y poco a poco se va imponiendo la nueva vida en Cristo es un caminar pero empieza con una legítima realidad de que ahora estoy en Cristo soy de él soy hecho hijo de Dios soy morada de su Espíritu Santo y tengo por delante la gran expectativa de la eternidad con Dios pero de aquí a allá una vida con él presente en todo momento ante eso que él va elaborando él llega a este capítulo 8 y que es como una exaltación es una afirmación es una declaración pero yo supongo que si él estuviese aquí leyéndonos su carta o diciéndolo por primera vez estaría casi gritando pero no el grito del asustado sino del exaltado el que está diciendo ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y lo va asumiendo y lo va asumiendo y nos trae en el desarrollo de esa idea a los versículos que vienen hoy ojalá que tuviéramos el tiempo y llegáramos hasta el final del capítulo 8 completo porque es todo un pensamiento y que dividirlo por versículos bueno lo vamos a leer vamos a leer esa parte completico hasta el final vamos a leerlo del 28 hasta el final del capítulo pero usted lo tiene que leer muy bien no lo lea como que si nunca lo hubiese escuchado en el pasado porque esto es un cántico de victoria es un cántico del vencedor es un cántico de aquel que sabe que su vida ha sido y está guardada en las manos de él así que vengamos y leamoslo y después entramos y lo desilvanamos bien vos salta conmigo por favor y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios ese es el propósito Dios nos salva para devolvernos la imagen que fue destruida por el pecado y para que seamos hechos conformes a la imagen y se completa a la perfección en aquel día que nos vayamos a encontrar cara a cara con él y nuestra esperanza nos purificará plenamente para morar con él en ese nuevo mundo ese nuevo orden que él ha preparado para que él sea que el primogénito entre muchos hermanos versículo 30 sigamos por favor y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó versículo 31 ¿qué pues diremos? a esto esto la verdad es que no es ni una pregunta es como dice ahora que he dicho todo esto ¿qué es lo que vamos a decir? porque él va a resumir esto en seis punticos rápido pero son seis puntos que lo presenta como una pregunta pero es más que una pregunta es una afirmación una declaración es una increíble palabra que sale por la boca y el espíritu de este hombre ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿qué? ¿quién contra nosotros? seguimos y al que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él qué? todas las cosas ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también ¿qué? resucitó el que además está a la diestra de Dios además de eso el que también ¿qué? intercede por nosotros versículo 35 seguimos ¿quién pues nos puede separar del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada recuerden no está diciendo que estas cosas no ocurren en la vida cristiana sino que hace la pregunta ¿nos podrán separar del amor de Cristo estas cosas? versículo 36 como está escrito que por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en toda esta cosa somos ¿qué? más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro wow wow y eso no es simplemente una cosa bonita que se dice o que se repite es una afirmación de la realidad de aquel que ha entendido que es salvo y que esto se convierte en la realidad de su vida de hoy en adelante volvemos pues al versículo 31 ¿qué pues iremos a eso? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? yo diría yo hasta cambiaría la palabra si Dios es por nosotros yo diría como Dios es por nosotros dígalo así como Dios es por nosotros ¿qué? ¿quién puede en contra de uno? nadie puede destruirte nadie puede deshacer tu vida puede ser que sufras por la causa de Cristo pero nadie puede venir en contra de ti para destruirte porque Él está contigo y es por ti y estará allí siempre a tu lado en todo momento así que entendemos eso entendemos estas realidades de que Él tomó la vida la entregó venció la muerte la sentado a la diecia y lo va a decir más adelante e intercede por ti de día y de noche óiganlo bien haga que usted puede ver a Jesús sentado a la diestra del Padre imagínese ¿se lo están imaginando? Jesús tú ahorita estás intercediendo por mí pero no es de vez en cuando es siempre tú estás allí por mí y como estás por mí y en mi lugar estás intercediendo y si tú intercedes por mí y eres tú no es cualquier ser humano que está intercediendo por mí eres tú el que venciste la muerte y que me has atraído a creerte a ti y estoy en Cristo entonces tú estás intercediendo de día y de noche por 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 mí ¿necesitas otro mediador? no ¿necesitas otro que interceda por ti? no Él está intercediendo por ti ¿y por qué es esto importante? porque hay tantos momentos en la vida en que uno está solo y verdaderamente está solo y dices ¿dónde están los cristianos? ¿dónde están la gente de Dios que me siento abandonado? ¿me siento solo? ¿me siento qué? un momentico ya va puede ser puede ser que eso sea una realidad humana pero Jesús está ¿qué? intercediendo por ti aleluya esa realidad uno la tiene que internalizar saber vivenciar entonces primera pregunta que Pablo hace como Dios está por mí ¿quién va en contra de ti? ninguno está a tu lado en todo momento cuida de ti piensa en ti te guía a ti le está diciendo al Padre manda tu espíritu dale una palabra acompaña manda tus ángeles que le ministren mándale una palabra que sea la respuesta para su necesidad dale un aliento de tu espíritu levántalo de su tristeza está deprimido y la depresión ha durado pero hazle entender que a pesar de su larga depresión que tú estás allí y que las manos tuyas la están sosteniendo hazle entender que tú eres yo soy su refugio yo soy su fortaleza yo soy el castillo fuerte yo estaré con él yo no lo voy a abandonar en ningún momento a pesar de que pueda estar solo pasando por un momento sumamente difícil sumamente trágico pero tú estás eso te ayudará a entender no es una ayuda falsa es una realidad está intercediendo por ti y si Dios está allí por ti a causa tuya y a favor de ti ¿quién? ¿el diablo viene y ataca? ¿sí o no? ¿tienta? en todo momento te mete imaginación en tu mente empiezas a pensar cosas que no debes de pensar porque crees que todo el mundo está en contra tuya también suceden tentaciones internas dentro de tu cuerpo suceden pero son más fuertes que Dios no no lo son suceden cosas en el mundo espiritual en el mundo de los principados de la potestad en que uno siente que la pesadez y la fuerza es mayor tan fuerte pero son ellos mayores que el espíritu de Dios que está en ti no si Dios está contigo ¿qué? ¿quién contra ti? próximo vamos con el mismo versículo a ver 31 ¿qué pues diremos a esto? ¿si qué? si Dios es por nosotros ¿quién contra? en vez de nosotros si Dios es por primera persona singular si Dios es por mí ¿quién contra mí? te cuidará te guiará te protegerá te sostendrá te dará respuesta en el momento apropiado está contigo porque es por ti y a favor tuyo estará siempre contigo próximo versículo ¿quién qué? ¿quién acusará a los qué? escogidos de Dios si Dios es el que justifica vamos a a decirlo al revés como Dios es quien justifica ¿quién qué? se puede acusar ¿qué significa eso? cuando y lo dije antes en la presentación cuando hice corte ese corto llamado cuando lo hablé le dije el Señor tomó la cruz en tu lugar canceló tu deuda jurídica legal moral y espiritual canceló el poder del pecado en tu vida canceló el poder de todo el pecado en tu vida y por ello te absolvió de toda culpa toda culpa fue absuelta y te es absuelta en tu vida porque él el Dios que se hizo hombre tomó la cruz en tu lugar y te perdonó te absolvió te justificó y te dio su presencia para siempre aleluya así que el que él me justificó Dios en Cristo me justificó delante de Dios ahora yo conozco algunos de la vida suya algunos algunos y sé donde han metido la pata ok y lo conozco soy pastor ese no soy un pastor que está soltando prendas no pero el corazón mío tiene muchas historias de muchos de ustedes ahora que sucede quiero decirle a ustedes pero esto se transpone a todos los demás que cuando usted creyó en el Señor y por eso podemos ir delante de él en todo momento y confesarle nuestro pecado delante de él él es fiel y justo ¿para qué? y en la cruz él te justificó te perdonó te absolvió de tu pecado te quitó tu manto de pecado y te envolvió en una vestimenta de justicia de realidad de santidad de belleza y delante del Dios el Padre el Padre solo te puede ver a través de la justicia de Cristo aleluya Gabrielito digo Gabrielito porque su papá es Gabriel pero él es un hombre todo Gabriel el Señor te ve cubierto de la justicia de Dios aleluya tú y yo sabemos todas las cosas ok pero Dios no te ve como un ser humano que dice él hizo esto y esto y esto y esto y esto no él no me ve así ni te ve así el Señor te ve a través de la justicia con la de Cristo que te arropa y te envuelve y allí puedes estar seguro que todo fue perdonado todo fue lavado todo fue hecho de nuevo y que puedo venir delante de él confiadamente libremente puedo en el lugar santísimo y puedo decirle Señor tú eres quien me justifica aleluya tú eres mi justicia aleluya porque apocalipsis 12 versículo 10 algunos de ustedes son viejos en la fe y dirán oye Samuel ya yo sé eso porque no me enseñas algo nuevo yo creo que necesitas recordar yo creo que necesito las mujeres se hacen un refrescamiento les quiero refrescar esta verdad ok léanlo conmigo versículo 10 entonces oí este es Juan que está en la isla de Patmos ve una visión ve la historia de la humanidad desde el comienzo hasta el final es como que si usted fuese o algunos de ustedes están en la serie de los tronos o están viendo la serie y pueden ver todo el juego de los imperios de los reyes en pocas sesiones bueno Juan el evangelista vio en una serie de visiones mientras que estaba en la isla de Patmos toda la historia metafóricamente expresada allí en el tiempo él lo vio todo en unos pocos días en que estaba allí pero la historia de Apocalipsis son visiones primera visión otra visión otra visión otra visión otra visión otra visión y en cada una de las visiones hay expresiones metafóricas simbólicas etcétera que representan realidades y por eso es de mucho cuidado que alguien trate de ser literal ciento cuarenta y cuatro mil esto eso son expresiones metafóricas que hablan de miles de años que las resume allí Juan pero fíjense lo que él ve esta partecita que es sumamente importante porque es lo que ocurrió en la cruz cuando él muere aparentemente el acusador ha vencido porque mata a Cristo pero vence la muerte y se levanta y destruye el imperio de la muerte y la muerte y el pecado son la acción peor de Satanás quien quiere de ese momento en adelante acusarte y decirte que tú no eres esto tú eres aquello pero ese acusador de tu alma fue destronado y no tiene ninguna clase de poder en la vida suya si usted está en Cristo quien venció la muerte la maldad y el pecado así que vamos a leerlo aquí entonces oí que una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder el reino de nuestro Dios la autoridad de su ungido de su Cristo porque ha sido que lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de Dios día y noche no tiene autoridad para acusar si estás en Cristo no puedes acusar por eso humanamente hablando hay cosas que no mira te acuerdas de lo que hiciste te acuerdas de lo que hiciste te acuerdas de lo que pasó hace 15 años y sacan del pozo cenagoso recuerdos pero esos recuerdos fueron perdonados fueron lavados en la sangre si yo lo saco ese es mi problema y estoy dejando que Satanás saque eso pero él fue echado él no tiene ninguna autoridad ningún poder sobre tu vida porque estás en Cristo en el que venció la muerte y venció a Satanás y el que se sentó a la diestra del Padre y él es el que intercede por ti de día y de noche así que volvamos a versículo 32 32 8-32 no ah perdón 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 me equivoqué que pues diremos a esto si Dios es por nosotros que quien contra nosotros siga sigue sino que lo entregó como bueno entonces entonces quería decir el versículo 33 y después vuelvo al 32 me equivoqué yo quien que acusará a los escogidos de Dios si él te justificó si él te justificó cómo te va a estar acusando él no tiene autoridad para acusarte él te justificó estás en Cristo eso no quiere decir bueno que ahora como una secta que hay de toda gracia que ahora que estoy en Cristo y puedo hacer lo que me da la gana porque entonces no has entendido el amor de Dios no has entendido la justicia de Dios no has entendido que esto no es cosa barata le costó a Dios su vida en la cruz del Calvario así que uno en esta vida nueva en Cristo uno vive esta vida en Cristo con un sentido de asombro un sentido de gratitud de humildad de respeto de reverencia ante un Dios quien nos ha salvado en su amor no le doy una patada a lo que Dios ha hecho haciendo lo que yo quisiera hacer diciendo de todos modos soy salvo entonces usted lo que está haciendo es lo que dice en hebreo estoy pisoteando la sangre de Cristo y de eso me tengo que arrepentir si estoy pisoteando la sangre debo de arrepentirme y decirle Señor perdóname que estoy deshaciendo y desestimando el valor de tu obra en la cruz del Calvario no puede ser tengo que volver a la pureza y a la belleza de la salvación en Cristo y tengo que salir de la frialdad a la pasión en el Señor veamos el versículo 33 una vez más y después volvemos al 32 quien que acusará a los escogidos de Dios si yo estoy en Cristo y justificado en Cristo y Él lo hizo nadie me puede ¿qué? acusar ni me puede decir no sirvo ni soy salvo soy salvo pero yo no puedo jugar con eso es demasiado precioso lo que Dios ha hecho por mí en la cruz del Calvario así que como dirían por ahí hay que recoger las cabras y meterlas en el corral hay que ya un momento esto es una cosa seria es como el niño que va a la calle hace de lo suyo pero a la larga vuelve a casa y tiene que pedir perdón y volver a entender que los valores de la familia y los valores de la casa no son pasajeros son valores que son eternos y que son significativos para la vida de uno y para la vida de todos los demás ahora volvemos al versículo 32 versículo 32 que bueno que tengo unos minutos el que que el que no escatimó ni a su que propio hijo está hablando de quien ah el hijo es Cristo pero quien no escatimó Dios a su propio a su que a su propio hijo segundo corintios 5 versículo 21 segundo corintios 5 versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros que lo hizo que quien hizo pecado quien lo hizo pecado no no fue Jesús que lo hizo el padre el padre el padre que no escatimó ni a su propio hijo lo hizo que pecado para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios en en Cristo entonces pareciera una injusticia que el padre hiciese eso con su hijo cargó en su hijo que el pecado de todos nosotros pero era la única manera de salvarnos el que alguien pagara por todos nosotros tenía que ver un acto legal jurídico que respondiese ante la ley universal cuando uno peca y peca contra Dios es una ley jurídica es una ley de amor una ley moral una ley de todo pero basado en la ley de Dios para toda la creación y esa ley usted y yo la hemos violado el ser humano la ha violado y Dios dijo cómo se puede salvar a la humanidad porque en sí yo no me puedo salvar a mí mismo yo no tengo el cómo salvarme a mí mismo porque yo soy pecador y no es cosa de pagar tantos bolibres para que me absuelva no es cosa de pasar unos años en la cárcel para que me absuelva eso es la limitación humana pero para que haya la solución universal en toda la creación de mi pecado alguien tuvo que hacer algo por mí en mi lugar en el mundo del espíritu en el mundo eterno pero que también es un mundo moral y es un mundo jurídico legal y alguien lo tuvo que hacer y él el dios trino padre hijo y espíritu santo desde la eternidad sabiendo que nosotros íbamos a pecar provee la solución provee el camino como usted y yo pudiésemos ser rescatados justificados delante de Dios y como Dios es más que justicia o no es más que porque alguien lo puede mal interpretar además de ser justicia es amor su acto de justicia es envuelto en este amor de Dios y por amor decidieron que uno de ellos de la Trinidad se hiciese carne para tomar nuestro lugar en la cruz y para morir por nosotros es como alguien que dice mi hermano le falta un riñón y yo tengo el riñón para él y decido darle mi riñón para que él pueda salvarse o alguien que decide jurídicamente un testamento dice si algo me pudiese pasar en algún accidente le dono mis órganos a la persona que lo pueda necesitar para que él pueda vivir si algo me ocurriese a mí hay una persona de esta iglesia que hace cuatro años se fue a Miami porque el cuerpo de él ya estaba desbaratado y por los milagros de Dios se dio todo y le dijeron espere hasta que alguien le done su cuerpo puede ser un año dos años tres años pero como era gente de oración a las próximas semanas a las pocas semanas un joven falleció un accidente y los órganos del cuerpo de él eran los órganos precisos que necesitaba esta persona ya de antemano en amor había donado que sus órganos y allá está quizás está viendo el programa de hoy el culto de hoy que el cuerpo de aquel sus pulmones y todo lo demás le dieron vida a Augusto ahora más gráfico no puedo hacer que él el Dios trino decidió abandonar la gloria y ser hecho como usted y como yo y no solamente eso sino en la cruz sufrió la maldición mayor y dio su vida en la cruz en obediencia y más que eso sino asumió la muerte una decisión de Dios en amor y en justicia para que la humanidad pudiese ser que rescatada justificada perdonada limpiada lavada delante de Dios no escatimó volvamos al versículo 32 versículo 32 el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó decidió entregar el cuerpo de su hijo y el hijo decidió darlo también y el Espíritu Santo estaba allí para que todo esto ocurriose en el mundo de lo humano lo entregó y no escatimó nada una decisión de Dios si quieren ir a Isaías 53 versículos 4 y 6 pero no hay tiempo léanlo allí es una acción asertiva de Dios para salvarnos a nosotros pero salvar a quienes es una acción para todos de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito lo dio para que todo aquel que en él creyese no se perdiese sino que tuviese que vida eterna ok volvamos no es que lo entregó que por todos nosotros pero el todos nosotros si lo entregó por toda la humanidad pero yo soy salvo porque yo he decidido en respuesta al llamado del Espíritu creerlo confiarme a eso a lo que él hizo en la cruz del Calvario no es simplemente ay que bonito yo creí en Cristo un día levanta la mano si eso es verdad pero detrás de eso está la decisión de entender que confiado en el amor y la justicia de Dios y en que este Dios se hizo hombre y en el sentido del antiguo testamento se ofreció como el cordero de Dios en la cruz del Calvario para derramar su sangre para perdón de mi pecado y que yo pudiese creyéndolo ser transformado y que yo pudiese ahora gozar de la presencia del Espíritu Santo pero avalado por el hecho de que aquel muerto en la cruz también resucitó de entre los muertos y ese es el otro punto cualquier voy a decir con esto cualquier persona puede ir a la cruz y morir como lo han hecho en la filipina se clavan en la cruz pero eso no me salva lo que me salva es que no solamente murió en la cruz sino que también resucitó entre los muertos ese es el otro punto puedo quedarme con la cruz y siempre me siento mal pero me siento bien porque Cristo que resucitó resucitó y se presentó los muertos ok esa es la otra parte porque hay algunas que me han dicho pastor está bien yo creo que murió en una cruz pero eso de que resucitó pastor usted de verdad cree en eso ah ahí está el asunto ahí está el puntico pero es el punto en un lenguaje así del latín sine qua non sin eso no hay nada ok volvamos versículo ok el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros Pablo dice yo puedo hacer eso es mío porque yo lo creí ok no es simplemente que lo hizo simplemente por algunos lo hizo por todos pero ese es mío porque lo creo me he confiado a él como no nos quedará también con él todas las cosas todo lo pertinente a mi vida en Cristo todo lo pertinente a mi salvación todo lo pertinente a llevar una vida una vida en Cristo una vida de fe todo lo pertinente toda su gracia sus dones sus manifestaciones su presencia con Cristo todo eso es mío sin Cristo todo ese recurso de Dios queda en la periferia pero con él todas las cosas son mías alabados 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 Filipenses 4 versículo 19 Filipenses 4 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os que falta conforme a que a sus riquezas en gloria eso no quiere decir que hay un chorro de 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 bolívares de oro que están cayendo del cielo como se llamaban morocotas no está hablando de eso porque algunos dicen no todas las riquezas que en gloria pero gloria no tiene nada de lo material así que bájese de allí primero porque la gente vende un evangelio muy barato el Señor te va a dar todo ahora yo si sé yo si sé por mi experiencia propia y usted también ha visto cuando Dios es fiel a usted en un momento dado y usted es sorprendido de como Dios usa a alguien o alguna o una situación para darle la provisión que usted necesitó en un momento dado la riqueza de él es que su espíritu mueve el corazón de la gente el espíritu de Dios hace acciones en el contexto humano el Señor sana a un enfermo y se levanta de su lecho pero eso es parte de la acción del espíritu de Dios que nos da sanidad o nos da la perseverancia o la fe o la determinación o la capacidad para engendrar un negocio o la creatividad y la imaginación y que yo puedo Señor ayúdame a pensar cómo voy a salir de esto y a través de mucho trabajo pero me ha ayudado a hacerlo salgo entonces lo mismo sucede en los estudios lo mismo sucede en los negocios lo mismo sucede pero las riquezas de gloria son las riquezas del espíritu que me dan la capacidad de afrontar situaciones cualquiera que sea la situación me da la capacidad mi amado se está muriendo cómo voy a afrontar la vida sin el que proveyó por mí y me amó me cuidó a mí la familia los hijos Señor dame la fortaleza del espíritu para afrontar este cambio tan increíble en mi vida y empieza mes tras mes la persona a encontrar los valores la fuerza del espíritu para poder manejar una situación inesperada distinta bueno no tengo que elaborar eso más usted lo entiende cómo no nos dará con él qué ponga ahí con la ayuda de él con la presencia de él con el poder del espíritu cómo no nos dará qué todas las cosas hay otros versículos segundo anótelo nada más sin buscarlo segundo de corintios 9 el versículo 8 ok están conmigo vamos a leer los tres tres versículos hasta allí porque si no me meto en otro y paso a las nueve del día ok y entonces estoy pecando contra los hermanos vuelve al 30 por favor al versículo 30 lo leemos en voz alta y a lo que predestinó a eso también que llamó y a lo que llamó también que justificó y a lo que justificó a eso también que glorificó el 31 por favor y que pues diremos a esto como dios está con nosotros quien puede conmigo nadie me puede destruir seguimos versículo 30 y al que no escatimó que a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como que no nos dará también con él con la ayuda de él todas las cosas versículo 33 quien acusará a los escogidos de dios que han sido justificados delante de dios el acusador de tu alma ya no tiene poder sobre ti pero si sabes que has cometido un error vete a tus rodillas arregla tu cuenta con dios y levántate y anda y camina y el señor estará contigo el señor te dará el poder del espíritu para enfrentar la vida con todas sus vicisitudes sus tribulaciones sus dificultades sus bondades sus alegrías pero él estará contigo y no te dejará en ningún momento fue el mensaje de la palabra de dios expuesto por el pastor samuel olson de la iglesia evangélica pentecostal las acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213-70-31 de la iglesia 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 de la iglesia